que en este momento son trascendentales y que requieren de verse y que verán los nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional. Bueno, tenemos el caso de bonos de reforma agraria, tenemos el caso de AFP, la segunda demanda, tenemos el caso de la ley del servicio militar obligatorio, tenemos el caso del secretismo sobre las adquisiciones en el Ministerio de Defensa, como esto, tenemos también la ley de carrera magisterial. ¿Cuál es el que sale? ¿Cuál es el que debiera salir rápido? Bueno, en realidad... ¿Servicio militar? Todavía no, porque no se ha hecho audiencia todavía. ¿Faltan las audiencias? Falta las audiencias. ¿Y cuáles estarían por salir? Bonos de reforma agraria que en realidad ya no es sentencia. Debo aclarar ahí, la sentencia la dictó el Tribunal Constitucional en el año 2001 y son casi 11 años de incumplimiento de esa sentencia. Lo que se tiene pendiente en el tribunal es una resolución en un expediente donde el Colegio de Ingenieros del Perú ha pedido que se cumpla la sentencia dictada del 2001. O sea, es una sentencia de ejecución. En este caso es una solicitud de ejecución de sentencia, para ser más preciso. Doctor Urbiola, antes de terminar, puedo preguntarle. ¿Tiene razón el presidente García de presentar su acción de amparo frente a lo que él considera la violación de derechos de la mega comisión? Todo ciudadano peruano tiene el derecho de accionar en la medida que considere que está siendo víctima o desconocimiento respecto a un derecho fundamental. El Congreso, a pesar de tener una comisión investigadora o no investigadora, ¿debe acatar los procedimientos del debido proceso? El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho en una sentencia que el debido proceso es una garantía que corresponde a los derechos fundamentales de la persona y así ha sido reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8º, que el debido proceso debe ser observado en sede judicial, en sede administrativa y en cualquier otra sede, lo cual incluye a la sede parlamentaria. Entonces, ¿hacen mal los congresistas que dicen que el Congreso no es el Palacio de Justicia, por tanto, no tiene por qué seguir el debido proceso? Obviamente no es el Palacio de Justicia. No administran justicia, pero el hecho de que sean parlamentarios no los exime del control de constitucionalidad, por un lado, y más bien los obliga a observar el debido proceso, claro está, adecuado a las normas del juicio político que le corresponde al Parlamento, sin que esto signifique recortar las atribuciones de fiscalización, pero, lógicamente, dentro de un proceso, con las mínimas garantías que correspondan a un procedimiento administrativo que permite a las partes ejercer su defensa. Muy bien, doctor Oscar Urbiola, muchísimas gracias, mucha suerte, va a conocer usted personalmente a sus nuevos compañeros pronto, esperamos que sea así, y ojalá que tengamos un tribunal constitucional que cada vez supere al anterior. Sí, yo estoy bastante entusiasta por recibir al nuevo colegiado, creo que podríamos iniciar una nueva etapa, sin desmerecer la etapa que vamos a cerrar con los actuales magistrados, que han trabajado también de manera denodada en afrontar una carga procesal bastante elevada, pero, con esta designación nueva, espero emprender una nueva etapa también en el Tribunal Constitucional que esté a la altura de las expectativas del pueblo del Perú, que espera no solamente que se garanticen los derechos fundamentales, sino que el Estado Constitucional y Democrático de Derecho sea una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable.